Los obstáculos, los retos, las trabas y bueno, sabiendo que es normal que esté descontenta pues nosotros intentaremos dar mejor imagen, sacar los partidos adelante para que la ficción nos anime, que lo está haciendo, el partido del otro día hubo momentos que sí que es verdad que hubo quitos pero creo que en todo el partido estuvo animando y bueno, pues lo que necesitamos, sobre todo en momentos difíciles, pero bueno, es normal que esté descontenta.